Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, segundo capítulo de esta serie. Vamos a intentar conseguir un arma de 1000€ a través de un contrato. Como hice en el capítulo anterior, voy a hacer dos contratos para vosotros, así que tendréis un sorteo en la descripción. Espero que me salgan bien ambos. Además, como digo, voy a hacer ese contrato para conseguir el AVP Medusa Factory New. Va a ser un vídeo increíble y espero que lo apoyéis tanto como el anterior. De hecho, si llegamos a 10.000 likes, prometo hacer un tercer episodio. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro del inventario, así que vamos a empezar a hacer estos contratos. Como veis, aquí tengo las armas, además de las M4A4 Poseidon para el contrato de la AVP Medusa. Bueno, las armas que quiero para vosotros, ¿cuáles son? El AK Vulcan, como veis es una de las mejores AKs, muy muy bonitas. Y después tenemos la M4A4 Asimov, un arma que como sabéis está por encima de la M4 silenciada y también es bastante buena. Luego, el contrato de la muerte, el contrato de los 1100€, encima es más caro que 1000€. Es el de la AVP Medusa, tendremos en todos los contratos un 50%. Así que toca rezar, toca enviarme un poquito vuestra suerte. En el último capítulo salieron vuestros dos contratos y yo palmé. Repartidme un poquito, campeones, que si no, como palmé otra vez tanto dinero porque me he gastado muchísimo. Después os comento cuánto. Vamos a empezar, si os parece bien, con el contrato de la M4A4 Asimov, ¿vale? Es el arma más barata de estas tres, así que vamos a ello. Como os he explicado, tenemos un 50% que nos salga la M4A4. Si no nos va a salir, juraría que es la escopeta recortada Kraken, que no está mal. Me parece que es la mejor escopeta recortada, pero nosotros hemos venido a jugar con la M4A4, que es la que usamos en las partidas. Así que vamos a ello, primer contrato 50%, que es lo que sale en la... Esa es bonita, ¿vale? Es bonita. Vamos a dejarla aquí, ¿vale? Esta estará dentro del sorteo, toda la información la tenéis en la descripción. Este es el contrato que importa, porque es el más caro, ¿vale? Es el de la AK-47 Vulcan, es una AK muy bonita y me encantaría que saliera. El otro arma es una M4A4 que está reventada, ¿vale? Así que vamos a intentar que salga, por cierto, en el rango. Me aparece sin rango, porque se me ha ido, ya que últimamente estoy jugando todo el rato SEA, Faceit y no estoy jugando nada matchmaking. A lo mejor es por eso que me da mala suerte. A ver si va a ser la maldición del no rango, no me jodas. Siguiente contrato. Venga, la tenéis que romper. Enviadme vuestras fuerzas a lo goco que la tenéis que romper. Vamos a hacer una cosa. Espero que reventéis a likes, porque voy a repetir estos dos contratos. Ahora vuelvo. Vamos otra vez a la carga. Pase lo que pase ya, este va a ser el sorteo. Igualmente os voy a dar estas dos armas, ¿vale? Van a ser cuatro en total las armas que vais a tener para sortear. Así que, como digo, espero apoyo en este vídeo, porque me he gastado... ¡Uf! Me he gastado... Joder, por Dios, cómo no me saque la WP, Medusa. Pero confío en que por lo menos una de estas armas, por favor, salga bien. Espero que esto no sea la maldición del sin rango, si no habremos descubierto una cosa nueva. Siguiente contrato, chicos. M4A4 Asimov tiene que salir. Ahora sí que sí, por favor. Crecemos todos juntos. ¡Salió la M4A4 Asimov! Aquí la tenéis. En fin, el test en muy buen estado. Es el mejor que existe, ¿vale? Para las Asimov no existe ni Factory, ni Uny Minimalware. Vamos por el segundo, chavales. Vamos al lío. Vamos a poner esta USP Kaiman. Y el resto que quedan. ¡Uf! ACA Vulcan. Como sabéis, me gusta muchísimo este ACA. Es una de mis ACA favoritas. Desde que salió la de Emprens la he estado cambiando. Y ahora la que tengo, pero la Vulcan la he llevado muchísimos meses, incluso años, ¿eh? Es una ACA que me encanta. ¡Venga, va! ¡Dame suerte! Ahora tiene que salir bien. 2 de 2. Es un 50%. ¡Dame que sí! ¡Dime que sí! ¡Vámonos! ¡Salió! En la Kavulcan. Así que tenéis 4 armas, las 4 posibles. Porque me han salido bien y mal los contratos. Así que, chicos. ¡No quiero hacerlo! ¡Han salido bien ahora! ¡No, tío! ¡No quiero hacerlo! ¡Ah! ¡Venga, la tercera! ¡Eso es el tercero! ¡Venga, va! Vamos a intentarlo, va, chavales. ¡Venga, va! Confío en vosotros. ¡Enviadme vuestras fuerzas! 50% de posibilidades de que salga la AVP Medusa. O sea, ¿cuánto me he gastado, chavales, en este contrato? Pues cada M4 a 4 me ha costado 130, así que 130 por 5 es, si no me equivoco, 650 euros. Ganaríamos, si sale bien, 450. ¡Por favor! Si alguien me está viendo, ¡por favor! ¡Darme suerte! Vamos al lío, chavales. El contrato de los 1.000 euros. Bueno, 1.100 en este caso, pero vas a dejarlo así, que queda más bonito el título del vídeo. ¡3, 2, 1, ya! ¡Por favor, por favor! He sido buena gente, el karma tiene que existir, ¿no? He sido buena gente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Toma, toma! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Aquí la tenemos! ¡Woo! ¡Oh, WP Medusa Factory News! ¡Sí, señor! ¡Qué puta remontada, tío! ¡Ha sido! ¡Joder! Genial, tío, genial. Bueno, pues aquí se acaba el vídeo, chavales. Las 4 armas de sorteo y yo me llevo el AWP Medusa. ¿Habéis visto, de hecho, que he dicho... ¡Jo, vamos! Pensaba, porque estaba tardando mucho el contrato en salir, que me iba a salir el otro arma, tío. ¡Uf! ¡Qué sufrimiento, chicos! Aquí acaba el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ha sido una auténtica locura. Si queréis más de estos, 10.000 likes. Merece la pena. Además, va a salir seguramente pronto la nueva operación. Y tengo que ahorrar dinero y tengo que conseguirlo. También deciros, mucha suerte a todos los países en la World Cup, en la Copa del Mundo. De hecho, ahora estoy grabando el partido en la mitad del tiempo de México-Alemania. Ayer Argentina empató. España empató. Uruguay ganó. Perú perdió. Que todos pasemos. Mientras pasen todos los hispanohablantes estaréis súper contentos. Chicos, espero que tengáis suerte. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! Y hasta la próxima.